Bueno mi gente, entonces, como les decía, estamos en la octava entrada de Ayunado, hay un intento de robo, aquí hay una repetición en la jugada, que la está revisando, porque fue bien cerrada. Escuchamos la banda de fondo, ahí también, animando un poco, ya luego un poco adulto, el marcador está un poco cómodo para un lado y un poco incómodo para el otro, obvio. Vean la repetición allá, la está repitiendo. Pero mira, a ver que si, vean allá en la pantalla, un poco cerrada la jugada. ¡Ahora! ¡Ao, entonces, el intento de robo a este muchacho, Ayunado, se despeja de la situación para el equipo de los gigantes! ¡Ahora! 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 Bueno, mi gente, vamos a la conclusión de la octava entrada. El partido ocho, carrera por cuatro, dominando las águilas ibaeñas. Bueno, mi gente, le vamos a poner la banda ahí. Ahí está la banda de los gigantes, en vivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mi gente. Entonces, el primer bateador. ¿Quién está bateando? Gracias, Lidia. Batazo de... ¡Fero cerca de la línea de Raíz! Gracias, Lidia. ¡Fero cerca de la línea de Raíz! ¡Fero cerca de la línea de Raíz! ¡Fero cerca de la línea de Raíz! Bueno, entonces cayó el primer au Swing arrepentido Este muchacho Matazo allá Que busque el centerfield hacia adelante Tómate afuera Llama a mi tía, me llama a mí Segundo au de entrada Mi gente Barrera 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 Estrae cantado Piconadaso 1 y 1 en el conteo Arraso de fajo por debajo de mis zapatos Uno y dos conteos No sirve el conteo, el conteo de los patitos Bueno, al borde de la locura Al borde de la guillotina Vamos a ver Swing buscando y nada Se ponchó Vino con cubierto Y lo que encontró fue sopa Vamos para la novena Mi gente Entonces El partido Ocho carreras por cuatro Dominando las águilas Oye como dice Fonacci Aguántala Muy bueno mi gente Vienen las águilas A batear la novena entrada Dominan el partido Ocho carreras por cuatro Y del juego Mantenerse así Este sería El último inning del partido Cuando viene Andretti Cordero Swing goloso Buscando guarda Strike Strike pasado el primer Strike cantado Cero y dos Sabrá nadar Dice un colega Pico nada Botando lanzamiento Aquí el picho Y conazo nuevamente Dos y dos Tres y dos Conteo Tres bolas y dos Strike No hay donde poner Ni más bolas Ni más strike Qué lío Tiempo del bateador Se lo concede El árbitro Batazo elevado Allá Que busca el rifle Hacia adelante Mira hacia arriba Ah Toma café Llama a mi tía Me llama a mí Primera hora de entrada Al bate viene Tiene Christian Cox Noveno bate De la silla Si ahora estoy De posición Swing goloso Hacia atrás Uno y uno Uno y uno Swing hacia atrás Uno y dos Conteo Dos y dos Dos y dos Conteo de los patitos Ah pues no está ganando Nadie ya Swing buscando Y nada Se ponchó Vino con cubierto Lo que encontró fue sopa Segundo bajo de la entrada Lo afeitaron Un pelotazo Fue lo que acabó Con mi carrera Me tumban el cato Y yo no vuelvo más Para el play Patazo elevado Llama Toma café Llama a mi tía Me llama a mí Ah Duró como dos kilómetros Del aire Bueno entonces Mi gente De uno Dos y tres Se fueron las águilas En el noveno Vienen los gigantes A batear su búl Lo que podría ser Su última oportunidad El público Apirando Acá en un rally Pero solamente Tienen tres Aos para eso Trae cantado Bateador de turno Henry Urrutia Caballo Que está supuesto A responder Por el equipo De los gigantes Caballo de fuerza Bajita Una y una El conteo Afuera Dos y uno En el octavo En el octavo Tres y uno El conteo Bien Paso de fajo Tres y dos No hay donde poner Ni más golas Ni más strike Qué lío Estrae cantado De pelotero A modelo Con chava Vino con cubierta Y lo que encontró Fue sopa Urrutia Y esa Es una frase De un colegio El positivo Un saludo Para el positivo Y donde quiera Que esté Kelvin Gutiérrez Bateador de turno Hay un out No van a entrar A piconazo Bola la primera Swing goloso Está ahí pasado Dos bolas Entonces En el conteo De Kelvin Gutiérrez Caliente la espanada Vamos allá Tres y uno Tres y uno El conteo Hay un out Alta Déjenlo pasar Lleva su boleto En la mano Bueno Más en un corredor Aquí entonces Los gigantes Después de jugado Cuando viene Carlos Franco Otro caballo Que está supuesto A resolver Por los gigantes Swing goloso Strike Bajita Uno y uno El conteo Bueno Parece que le cantaron El traje Como lo que pasó Aquí El tiempo Nuevamente Bajita Dócido El conteo De los patitos Swing goloso Tres y dos No hay donde poner Ni más bola Ni más strike Que lío Swing De fao Hacia atrás Hice un ajuste Ahí En ese swing De la遊戲 Cuidado Quidado Mi Mujer Tres y cintas Tres Está encantado, de pelotero a modelo, vino con cubiertos y lo encontró con sopa también David Gutiérrez. Matazo por encima de mi cabeza, mi gente. Matazo, que el tercero va a seco fácilmente, tira para segunda. ¡Au! ¡Final! ¡Victoria para las Águilas en este primer partido! Ya lo que saben, gracias por su apoyo.